En estas dos últimas décadas, más de 2.500 pozos se han perforado en el país, de los cuales un gran porcentaje son de las gobernaciones, otros del gobierno nacional, pero que lo menciona de esos, 861 ha perforado en dos años y medio el gobierno nacional. Eso solamente obedece a que el presidente toma decisiones, pero no es más empático con la gente que está sufriendo y prefiere hacer inversiones de incorporación de pozos que tal vez en otro tipo de distracciones o diversiones como hacer una cancha de pozo. ¿Por qué? Porque las canchas de pozo pueden esperar, pero la gente no puede estar sufriendo.